Me apeché de un cuero de tallejón Pero ella tiene un malo, se besaron Le llegué que tenía un sonido raro Me apeché de un cuero de tallejón Pero ella tiene un malo, se besaron Le llegué que tenía un sonido raro Pero ella tiene un sonido raro Remy produce Me apeché de un cuero de callejón Pero ella tiene un malo Se besaron, le llegué Que tenía un sonido raro Me apeché de un cuero de callejón Pero ella tiene un malo Se besaron, le llegué Que tenía un sonido raro Música 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 Música